Hola familia y amigos, como siempre desde el huerto jardín de gustitos de mi país, aquí mostrándole cómo ha crecido el pasto. Este es el tronco de la banana que saqué, lo dejé acá tirado, nadie se lo llevó todavía. Y bueno, es tiempo de poda también, hay que podar los ajíes antes de que empiece a florecer. Si tienen morrones que ya también dieron los morrones, hay que podarlos. Allá por ejemplo, este le voy a podar las puntas, ahí hay un morroncito, estuvo tapado este lado, por eso que no murió. Y esto también, como no hay ningún solo ají, yo voy a podarle todas las ramas, las más delgaditas, las más finitas, y quitarle todas las hojas que ya son de la anterior temporada. Así va a tener más fuerza la planta y va a dar más flores y más frutos. Y acá también les voy a mostrar el tomate de árbol, miren. Yo lo podé casi todo, ahora voy a sacar esas ramas que están secas también, voy a seguirlas cortando. Y ya tiene los brotes, miren, ya tiene el verde ahí. La banana también ya tiene brotes nuevos porque ya está cambiando el clima. Y acá voy a mostrarle el higo, miren, cómo creció de una semana para otra el higo, miren. Ahí tiene un montón de higos, ya las hojas ya están más grandes. Ahí pueden ver cómo la naturaleza sabe que ya va a llegar la primavera y comienza a brotar todo de nuevo. Y aquí también el limón está lleno de pimpollos o de botoncitos de flores. Aquí miren, ahí pueden ver todo por aquí. Por acá arriba también nuevos brotes, todo porque también lo podamos un poco, no mucho, pero siempre hay que podar. Aquí también miren, ahí pueden ver los pimpollitos. Acá, ahí están. Solamente hay que estar mirando que la hormiga no venga y se los coma. Porque ya saben cómo son las hormigas. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Un día compré arvejas y bueno, las dejé mucho tiempo en la heladera y estaban brotándose. Ahí tengo una, dos, tres plantitas de arvejas. A mí no me gustan. Bueno, así tiene que quedar, toda pelada. Para que puedan salir brotes nuevos o más fuerza y vamos a tener más flores y más frutos. Así que ya saben, hay que sacarle todas las ramas que ya están viejas a los morrones que quedaron o a los ajíes que quedaron. Limpiarlo todo. Yo aquí he limpiado también un pedazo del terreno. Aquí son las habas que se las comieron a su amiga, me las pelaron todas. Todo esto voy a cortarle a todas las hojitas, les voy a dejar sin nada. Así como este que está palito nada más. Bueno, y ahí tengo también otro... Se están comiendo las hormigas. Ay Dios, estas hormigas se pasan. Ya me dan risa ya. Y como yo, cuando yo les digo que la menta es muy invasiva, miren esto. Miren que hay menta por todo lado, miren. Todo esto es menta. Yo sé que es buena la menta. Yo regalo menta para mis clientes. Las que me compran abón, natura y tal, porque yo les regalo esta menta. A veces, cuando tenía mis laureles, también le llevaba ramas de laurel, le llevaba menta, le llevo a veces hierbabuena. Y bueno, esta parte de acá la he limpiado. Aquí voy a poner semillas de maíz pizzingayo. Bueno, ese es el maíz de pochoclo que le dicen acá, o las palomitas de maíz que le dicen en otros sitios. O el pochoclo, aquí voy a poner unas 10 plantitas. Vamos a ver cómo me va. Porque el maíz morado, igual voy a poner unos 3 o 4 a ver cómo va. Pero igual, mi amiga Nora, que está en Holanda, también sembró maíz morado. También creció como 3 metros como el mío, pero nunca dio frutos. Así que no es solamente a mí lo que me pasa esto. Pero una vez fui a un encuentro de semillas donde habían reproducido el maíz morado. Incluso me regalaron unas semillitas de maíz morado que había, hasta la cáscara es morada. La panca que los envuelve, también es morada. Yo la verdad que nunca había visto un maíz morado con toda su panca, toda su envoltura del choclo. Nunca había visto. Esa vez lo vi, hasta eso es medio moradito, así que es hermosa la planta. Y bueno, vamos a probar otra vez, a ver si por fin nos da maíz morado. Siempre, siempre, ya es la cuarta vez. El año pasado no puse, pero este año voy a poner. Puede ser que tenga suerte este año y por fin me dé. Porque como ha dado en otros sitios, en Marcos Paz, que está acá cerca, poniendo para lobos. Fui un día a un encuentro de semillas el año pasado, me acuerdo. Y me dieron, me regalaron. Esas las tengo en tierra, vamos a ver, después a trasplante. Vamos a ver cómo va. Y aquí pueden ver el durazno, miren. Son muy chiquititas, pero ahí pueden ver las hojitas verdes. Miren, aquí también. Ahí pueden ver el verde. Ya está saliendo también el durazno y me supongo que también la manzana también estará igual. Así que vamos a ir a la manzana. No, la manzana todavía no se ve nada. Todos son pimpollitos chiquititos que todavía no. Seguro que en unos 15 días ya van a brotar. Es curioso, este está más verde. Este está verdecito, el que está allá también. Y así hay muchos, pero todos todavía no revientan ni la flor. Es curioso porque el árbol primero está pelado. Salen las flores y después de las flores recién sale la hoja. Es muy curiosa la manzana, el durazno, todas esas cosas, la ciruela, todo es igual. Primero es la flor y después son las hojas. Y bueno, yo esperando con ansias que estas zunculentas me abra la flor. Y bueno, es linda y todo, pero mira el tamaño de la flor. La flor es una miniatura. Yo pensé que iba a abrir más grande. Después de repente abre más, no sé. Yo dije que va a ser una flor rosa porque tiene los... Vieron que las puntitas tienen rosa. Dije que va a ser color rosa. Y bueno, salieron esas chiquititas. Bueno, puede ser que abra más, no sé. Pero yo estaba con muchas ansias de esperar que salga su... Reviente el pimpollo. Pero ahí está reventando, pero es esa miniatura. Vamos a esperar de repente y estos días abre más y yo les muestro. Y aquí tenemos un hermoso clavelito de aire, como le dicen todos. Esto va siendo, va como mutando. Va creciendo, se va muriendo. Esta parte se va muriendo, pero va saliendo otras ramitas nuevas a los lados. Y ahí tienen flor, miren. Ahí hay una flor, ahí hay otra. Así que vamos a tener flores de clavelito de aire. Esto lo encontramos en cualquier árbol. Cuando hay mucho viento, hace mucho viento. Hay tormentas, se caen de los árboles porque están pegados a los árboles. Y bueno, hay época de recoger. Yo siempre me vengo trayendo estas cositas cuando veo tiradas. Me dan pena porque sé que se van a morir. Porque ellos viven de, prácticamente de chuparle la sangre a los árboles. Y bueno, por eso los pongo acá también, aquí en este árbol. Pero yo les pongo agua, siempre los riego. Cuando no llueve, siempre le tiro agua un poco para que sigan vivas. Porque si no, también se van a morir. Así que ahí ven los clavelitos de aire. Ahí está su florcita hermosa, dos colores. Medio fucsia con azul, es muy linda. Aunque a algunos no les guste, a mí me encantan esas flores. Todo lo que tenga flor, me gusta. Y bueno, creo que este año los tulipanes no van a tener flores. Miren, pero están desarrollando el bulbo. Así que yo no me preocupo. De repente ya para el otro año tengo más tulipanes. Este creía que me iba a dar flor, porque es el más grande, pero no. Creo que no me va a dar flor. Así que, pero bueno, vamos a esperar. Crecen los bulbos y tal vez el otro año ya me dé flor. Y lo ponga en un sitio más grande, más extendido, para que pueda desarrollarse mejor y tener una linda flor. Y aquí, miren, ya desarrollaron más los girasoles. Aquí yo puse seis. Acá, en cada macetita puse seis. De aquí me han salido dos. De ahí también me han salido dos. Y de aquí parece que me van a salir tres. Uno, dos, tres. Voy a hacer más, porque yo quiero tener muchos, muchos girasoles. Voy a poner cuatro por acá, seis por allá. Así que voy a poner más semillas a hacer almácigos, para que tener muchos girasoles. Ahora recién tengo, prácticamente tengo siete, nada más. Y yo quiero tener muchos girasoles, para que vengan muchas abejas, muchas mariposas y polinizen mis plantas. Así que, a sembrar más, más girasoles. Y vieron que ese es un girasol simple que yo compré en la tienda, donde venden alimentos para mascotas. Compré girasoles. También venden las cerealeras. Así que pueden comprar cien gramos. Si el terreno es grande, pueden comprar, no sé, medio kilo y sembrar un montón. Yo, con unos veinte o treinta girasoles, voy a estar contenta. Pero quiero muchos girasoles este año. Este año no me van a ganar las hormigas. Yo tiré semillas acá de ají. Miren, todo ese, ese, que se ve ahí, todas esas plantitas chiquititas, todos son ajíes. Así que, ahora que crezcan un poco más los trasplanto, y también voy a poner más ajíes, porque ustedes saben que nosotros los perros usamos mucho ají. Así que, vamos a comer ají este año. Mucho ají también. Todo lo que sea ají amarillo y ají panca, voy a tratar de poner a tierra. A ver si se logra este año el ají panca. Porque ese no, hasta ahora no lo he podido lograr, igual que el maíz morado. Pero yo tengo que seguir intentando. No me voy a cansar. Siempre lo voy a hacer, hasta que se rinda la tierra o me rinda yo. Y acá les muestro las rosas que pusimos a tierra. Acuérdense, yo dije que les iba a ir mostrando. Ahí están, miren los pimpo, ahí están las ramitas chiquititas, las hojas, ahí están creciendo. Una, dos, tengo dos, tres, cuatro, casi todas están cinco. Todas están prendidas ya. Y acá hay una, esta tiene acá, el otro también tiene. Sí, me parece que todas van a tener allá también. Todas van a tener sus hojitas, así que en buena hora. Voy a tener más rosas para reproducir y tener unos rosales hermosos para mi florero. Y acá tenemos los higos, miren. Ya va a salir la hojita de higo. Ahí está la hojita. Y acá también. No sé por qué está medio triste este. ¿Le falta agua? No creo. O así es, no sé. Está medio triste lo veo. Vamos a ver, acá también le va a salir la hojita. Estos son los recortes de higo que hice. Y lo puse a tierra. Así que ahí, ¿se acuerdan que lo puse cuatro en agua y cuatro en tierra? Bueno, estos son los que se salvaron de tierra, porque el del agua se me murieron. Y bueno, y este es el bullero de Guayro. Como siempre me piden, ¿por qué no sale Guayro? Ahí está Guayro, haciendo bulla. Él se cree dueño de toda la cuadra, como siempre. Ahí está en la escalera, ladrándole a todo el que pasa. Ha pasado exactamente 14 días, dos semanas, que hice el video de cuando la puse al agua, el amarilis. Miren, esto de acá es el pimpollo. Ahí pueden ver, está fuerte, lindo. Las hojas también están fuertes. Este de acá también va a tener un pimpollo. Ahí pueden ver la puntita, no sé si se nota. Miren, ahí. Ese también es un pimpollo. Y este es un futuro pimpollo también. Así que voy a tener tres hasta ahora. Estas de acá, no sé si van a dar. Seguramente también, pero va a demorar un poquito más, tal vez. No sé. Esta tampoco, no le doy señas de pimpollo. A ver, vamos a dar la vuelta. No, tampoco. Así que pueden ver que se pueden desarrollar perfectamente. Bueno, mi hijo me trajo ese gel. Es especial para plantas. Así que como yo estaba en agua nada más, le puse el gel. De repente dije para ayudarle un poco más a que salga más lindas. Así que parece que no sé si dio resultado eso. Pero igual en el agua ya tenía el pimpollito chiquitito, así como este, en agua sola. Así que ya saben. Ahora les voy a mostrar. Por fin pasé las jardineras grandes afuera del jardín o al lado de mi huerto. Y les voy a mostrar eso para ver también los demás que puse ahí a tierra. Puse los amariles que el pobre los tuve dos semanas tirados ahí atrás. Ahora sí, ya está todo en su lugar. Y en esta de acá voy a poner los narcisos que no me dieron flor. Porque acá va directo al sol. Hoy día hay un lindo día de sol. Así que ayer y hoy ha sido. Así que acá voy a poner todos los narcisos porque se supone que aquí va a ser a pleno sol. Y vamos a poder disfrutar de las flores. Y por supuesto aquí voy a poner otras cosas. Creo que los girasoles y otras plantas más chicas de flores. Quiero que haya muchas flores para que vengan los polinizadores como les hice. Y miren que hermosas están las caléndulas. Lo que me da curiosidad es que todos quedaron puras naranjas. Yo tenía amarillas y naranjas. Parece que la naranja es más fuerte. Y bueno, se defendió más. Así que ahora, ya recién acabé de hacer esto. Ahora les voy a poner agua. Y ya los voy a dejar descansar porque estos son de mucha agua. A estos no les gusta la tierra seca. Es de mucha agua esto. Así que acuérdense. Esto es amarillis. Hay una persona que me, no sé, me escribió creo de Brasil. Por Instagram. Preguntándome por los amarillis. Después voy a poner una foto porque seguramente lo conocen con otro nombre. Y por eso ya no sabe que son los amarillis. Y bueno, ahora les voy a poner la foto. Yo, para que la persona que me escribió desde Brasil, no me acuerdo el nombre. Preguntándome cómo conseguía la semilla. Pero le voy a poner la foto y seguramente está con otro nombre por allá. Espero que les sirva. Como les digo, como el clima sabe ya, o las plantas saben que tienen que florecer, que tienen que tener frutos. Miren, miren el higo. La semana pasada les mostré el higo, que recién estaban las hojitas chiquititas abriéndose. Y miren ahora, llena de higos y ya también llena de hojas. Crecieron inmediatamente. Así que pueden ver. Qué hermoso. Y ahí pues tengo que limpiar un poco. Estuve limpiando, pero la verdad que hay que tener mucho tiempo para hacer todo. Y yo como trabajo, a veces tengo dos o tres horitas libres. A veces llego, está lloviendo, esto, el otro. Me pongo a hacer mis cosas en casa y no hay tiempo de darle como debe ser a mi huerto, pobre. Pero ya lo voy a empezar a arreglar. Ya tengo tierra negra de huerto, de jardín. Así que voy a tirarle más tierra encima para que las plantas estén más lindas. Y bueno, aquí les muestro las otras amarilis. Sí, amarilis, que los puse a tierra. Ninguno todavía le veo flor. Así que voy mostrándole de a poco. No sé. No, no he visto. He estado mirando antes de hacer el video acá. No he visto todavía. Esta es la más grande de todas. Tiene dos ramas. Va a salir dos. Se supone que salen dos flores ahí. Ojalá. Y ahí sigue creciendo el cilantro. Y bueno, de aquí me despido. Espero que les guste el video. Mando saludos, por supuesto, a mi querido amigo David Medrano García. Él se encuentra en Canadá. Siempre lo recordamos. Y bueno, y a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos. Bueno, algunos de ellos que están un poquito malitos. Un abrazo para todos, que se recuperen pronto. A mis primos, a todos. En Lima, en Perú, en todos los lugares que tengo familia. Y espero que vean mi video, que lo compartan con la familia. Como siempre les digo, que comenten en el video. Y espero que les sirva algo de lo que les he mostrado y les he enseñado. Un abrazo para todos y a seguir sembrando para vivir mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!